Un grupo de congresistas demócratas y republicanos, miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solicitó al secretario de Estado Rex Tillerson sanciones en contra de aquellos guatemaltecos que estén incursos en casos de corrupción. Entre las sanciones que solicitaron el republicano Ed Royce y el líder demócrata Elliot Engel, se encuentra la suspensión de las visas a los inculpados por corrupción y una revisión de la ayuda al desarrollo estadounidense a este país centroamericano por los recientes e inquietantes eventos y que los fondos asignados a Guatemala en el presupuesto del año fiscal 2017 no se le proporcionen al gobierno hasta que sean evidentes significantes mejoras. Le urgimos a que utilice su autoridad legal para vetar la entrada a los Estados Unidos a guatemaltecos que hayan cometido o facilitado actos de corrupción. Los congresistas detallaron en sumisiva la preocupación por el intento de expulsión por parte del presidente Jimmy Morales del titular de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, Iván Velásquez, así como las decisiones del Congreso de Guatemala de impedir que Morales fuese investigado por financiación electoral ilícita y de modificar el Código Penal para blindar a los dirigentes de los partidos políticos. ¡Gracias!